Estas son las mejores cuatro. Avanza realización de obras en Valle Nacional. El presidente municipal de Valle Nacional, Rey Magaña García, indicó que en las 53 comunidades de su municipio ya están avanzando los trabajos en las obras públicas, con una inversión que asciende los 38 millones de pesos, misma que anunciaron el mes de marzo en la reunión de priorización de obras. Magaña García añadió que continuarán trabajando en gestiones ante el gobierno del estado y asimismo agradeció la disposición de los diputados como Irineo Molina que acercan las gestiones en beneficio de su municipio. En otro tema, instalarán módulo de registro civil en San Lucas Ojitlán. De acuerdo al coordinador de atención regional en la cuenca del Papaluapan, Víctor Virgen, en próximas fechas se daría la firma entre la dirección estatal del registro civil Oaxaca y la presidenta del municipio, Alicia Péreda. Esto para establecer un módulo del registro civil en el municipio. Puntualizó, estuvimos insistiendo para que esta parte se autorice y esperemos que el próximo 26 de agosto sea la firma del convenio entre el director estatal del registro civil y la presidenta de San Lucas Ojitlán. En más información, rinde Irineo Molina primer informe de actividades. Irineo Molina Espinosa, diputado federal por el Distrito 01 de Oaxaca, rindió su informe de actividades en donde estuvieron invitados especiales como el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, así como mucha parte de la ciudadanía y medios de comunicación, en donde informó todas las gestiones que ha realizado en beneficio de Oaxaca y su distrito. Con esto, indicó que continuará trabajando por el Estado y el país y asimismo seguirá gestionando y legislando en favor de los oaxaqueños. Y para finalizar, detenidas obras en laboratorios del Instituto Tecnológico en la Cuenca del Papaloapan. El director de esta institución, Brígido Castrejón Sánchez, indicó que continúan paradas las obras de construcción de los nuevos laboratorios de esta casa de estudios, mismos que beneficiarán a toda la comunidad estudiantil. De igual manera, indicó que estarán teniendo reuniones con el gobernador del Estado, Alejandro Murat, para exponer las problemáticas de todos los tecnológicos en el Estado de Oaxaca. Reportó para ORP Noticias, Paola Sosa.